¡Hola, pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a dibujar la antorcha olímpica. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien, necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. Muy bien, pequeño artista, la idea es que tú sigas lo que yo voy haciendo. Voy a empezar haciendo una letra U grande para la carita de este personaje. Es una niña que está deteniendo la antorcha olímpica, ya que estamos celebrando el inicio de los Juegos Olímpicos. Ahora vamos a hacer las orejas a los lados de su cabeza y vamos a poner aquí una oreja y otra. Estoy haciendo estas orejas más o menos grandes y le voy a poner adentro una línea. Después vamos a hacer los ojitos y vamos a hacer dos óvalos. Vamos a dejar un espacio y voy a hacer otro. Ok, y vamos a rellenar de negro pero voy a dejar un espacio pequeño. Aquí voy a hacer un círculo arriba. Así y después voy a rellenar de negro en la parte de abajo. Lo siguiente es la nariz y esta es una letra C pequeñita aquí y está un poco de lado. Y después vamos a hacer una sonrisa muy grande y está muy contenta porque tiene la antorcha. Así que estoy haciendo dos curvas que están por debajo de los ojos. Y después vamos a conectar con una curva aquí abajo y con otra acá. Y en el centro le voy a poner una línea para marcar los dientes y la sonrisa. Ahora voy a seguir con el cabello y el cabello tú lo puedes hacer de diferentes formas. Este cabello yo lo voy a hacer rizado. Voy a empezar haciendo curvas. Voy a hacer una curva de cada lado y después voy a hacer letras U y estas pueden ser de diferentes tamaños. Y la idea es que hagas esto hasta que se conecten. Ahora voy a ir hacia arriba y vamos a empezar por aquí por detrás de la oreja haciendo una curva y voy a hacer otra sin tocar esta. Y ahora voy hacia arriba y voy a seguir haciendo este cabello rizado. Y estas son letras U que están de cabeza. Y aquí tú puedes seguir lo que yo voy haciendo o puedes pausar el video si quieres terminar lo que vamos haciendo. Ya me quedó el cabello rizado. Este podría ser un niño pero yo quiero que mi personaje sea una niña. Así que aquí atrás le voy a agregar un cuadrado. Aquí atrás voy a agregar otro. Y puede ser que tu dibujo se vea diferente al mío. Eso está bien. Tú agrega los cuadrados en donde tengas un espacio. Y voy a hacer el pelo rizado alrededor de este cuadrado. Igual haciendo más curvas. Ok. Entonces aquí fue alrededor de este cuadrado y ahora voy a hacer lo mismo de este lado. Ahí está. Ya me quedó mi personaje y la cabeza. Voy a hacer aquí el cuello y este cuello es una letra V. Y vamos a hacer dos líneas que van hacia abajo para el cuerpo. Vamos a hacerlas aquí. Una y dos. Y vamos a unir aquí abajo así. Esta es su playera y ahora vamos a hacer las mangas. Y aquí vamos a cerrar dos. Y la manga de este lado va a estar hacia arriba porque está sosteniendo la antorcha. Entonces voy a hacer una línea aquí abajo de su cabeza. Después vamos a hacer una más. Y cerramos. Ok. Ahora voy a hacer el short. Vamos a ir hacia abajo y voy a hacer un cuadrado aquí. Y vamos a dejar un pequeño espacio y voy a hacer uno más. Voy a hacer las piernas ya que estamos aquí. Vamos a hacer dos líneas debajo del cuadrado de cada lado. Aquí voy a cerrar con una pequeña curva y el zapato voy a ir hacia afuera y alrededor. Aquí igual hace una curva hacia afuera, hacia atrás y sube. Le vamos a poner la suela de su zapato. Y aquí arriba voy a marcar una y dos líneas para los calcetines. Voy a seguir con la mano del lado derecho y vamos a hacer a la mitad, a la mitad de este cuadrado voy a hacer una y dos líneas. Después aquí voy a hacer una curva que se ve así. Ya vieron, es casi como una letra U. Aquí abajo voy a hacer un triángulo. Y me voy a detener aquí donde empezó la mano. Y del otro lado, aquí muy cerca de este dedo, voy a hacer uno, dos y tres. Estas son tres letras U que van todas juntas. La última es más chiquita. Y vamos a cerrar aquí. Así. Ahora esta línea ya la puedes conectar aquí en este dedo. Y va a pasar por detrás de los dedos hacia arriba. Y aquí vamos a cerrar con una línea curva y vamos a hacer esta línea doble. Aquí vamos a hacer el fuego y este va a ser una línea que se mueve y va hacia arriba. El fuego no es totalmente derechito. Entonces voy a empezar a hacer líneas o triángulos. Y es una línea que se va moviendo haciendo unas pequeñas curvas. Y así hasta que se conecta. Ya solo nos falta la mano del lado izquierdo y esta va a estar doblada. Vamos a hacer dos líneas. Después voy a hacer una que se conecta aquí. Y otra. Y atrás le vamos a poner su manita así. Y listo. Terminamos este personaje que es una niña que lleva la antorcha olímpica. Y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien, pequeño artista. Ya terminamos. Aquí puedes ver los colores que yo elegí. Elegí un color oscuro para su cabello para que contrastara con el color de su piel. Aquí en el fuego agregue primero el amarillo, después naranja y después rojo. Para que diera el efecto del fuego. Aquí en su playera le puse los anillos olímpicos. Los colores van en este orden. Es azul, amarillo, negro, verde y rojo. Y estas líneas que le puse en este uniforme que casi siempre visten todo de blanco en cada Juegos Olímpicos es diferente. Solo me basé en los colores del uniforme que vistieron en Tokio. Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas más lecciones como estas fáciles y paso a paso. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!